Les voy a dar a conocer y desde luego al pueblo de México que he tomado la decisión de nombrar de acuerdo a mis facultades como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán López Hernández.